¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 301 del manga de Black Clover. Y sí, en esta ocasión tenemos un capítulo impresionante, ya que más que nada está dedicado al ship, debido a que finalmente Noel está aceptando sus sentimientos y declarando que hasta le gusta. Efectivamente, después de tanto tiempo de ser Sundere, finalmente Noel ha pasado al siguiente nivel y ahora está segura de lo que siente. Lo único que falta sería una declaración. Pero bueno, ya estaremos analizando todo lo ocurrido a lo largo del episodio y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 301 está titulado Esos Sentimientos, obviamente haciendo referencia a Noel. Pero ahora sí, ya comenzando con el episodio, continuamos exactamente donde lo dejamos anteriormente. Ya que sí, hasta había llegado para ayudar a Noel, pero aún así la situación era muy complicada debido a que hasta no estaba en condiciones para pelear a su máximo poder. Además de que la gran mayoría de aliados se encontraban debilitados y Noel no podía usar su magia debido al mundo en decadencia. Por otro lado, ahora sí se nos explica lo que hasta hizo anteriormente mencionando que fue capaz de detener la explosión de Rolopechica. Aunque a pesar de esto, ella sigue teniendo muchas maldiciones dentro de su cuerpo y estas deben ser anuladas. Algo que me pregunto en este aspecto es si realmente hasta ya será capaz de anular cualquier tipo de maldición. Ya que parece muy seguro de sí mismo. Hasta donde sabíamos, él no podía anular maldiciones debido a que no lo hizo con Rolopechica durante esos seis meses. Por lo que es muy posible que debido a que hasta ya puede utilizar la antimagia verdadera, ahora sí tenga la capacidad de anular maldiciones. Siendo que en su tiempo en el Reino Corazón no podría lograrlo. Por otro lado, tenemos una confirmación que ya estábamos esperando y es que Liev Shibi se encuentra en la casa. Efectivamente, Liev está acompañando a hasta comentándole que a pesar de que solo se ha abierto la primera puerta, hay un demonio de alto rango frente a ellos. Hasta claramente al enterarse de esto, sabe que está frente a un enemigo extremadamente peligroso. Y Liev para dar ánimos dice que solo para que hasta lo tenga claro, no tiene ninguna posibilidad sin la asimilación demoníaca. Y bueno, es algo que ya habíamos comentado, hasta está bastante restringido, aunque al parecer puede hacer uso de sus espadas con un buen potencial. Por lo que creo que realmente sí podría hacer algo. Obviamente no liderar el combate, pero dar algo de soporte, claro que sí. De esta manera ahora sí continuamos con la reacción de Mellícula, la cual está sorprendida de que hasta sea capaz de moverse con libertad dentro del mundo en decadencia. Por lo que de esta manera confirma que este es el humano de la antimagia del que Bannica y los demás estaban hablando. La verdad es que se me hacía muy lógico que Mellícula conociera acerca de hasta. Además de mencionar que este es un ser fascinante, pero su presencia puede causar muchos problemas. Por lo que Mellícula decide dejarse de juegos y ahora sí asesinar tanto a Bannica como a Rolopechica para que pueda manifestarse al 100%. La verdad es que este aspecto de Mellícula me gustó, debido a que hasta el momento sí se encontraba jugando, pero porque sabía que estaba sobradísima en cuanto a poder, debido a que ninguno de los magos podía hacerle frente. Pero al momento en el que se da cuenta de que hasta se encuentra en el campo de batalla, sabe que tiene que usar su máximo potencial o las cosas podrían complicarse. De esta manera confirmando que al menos no debería ser derrotada por exceso de confianza. Pero bueno, mientras Mellícula trata de activar las maldiciones de Bannica y Rolopechica se da cuenta de que algo está ocurriendo y que realmente las maldiciones en sus cuerpos se están desvaneciendo. Dejándola completamente sorprendida mientras observamos como el campo de batalla se llena de espinas y rosas. Así es, confirmando de esta manera que Charlotte se ha vuelto a poner de pie diciendo que ella todavía sigue luchando. De esta forma Mellícula se sorprende preguntándose cómo demonios ha podido recuperarse, ya que al parecer para ella era imposible. Además de que su poder mágico está aumentando. De esta forma se nos confirma que el causante de todo esto es el mismísimo Rill. Ya que al parecer el hechizo que usó anteriormente, el Crepúsculo del Valhalla, no era un hechizo tan simple, sino que tenía una condición adicional. La cual es aumentar el poder mágico de sus aliados dentro de su rango. Además de confirmar que mientras se encuentre este hechizo activo, ellos no van a morir sin importar cuánto daño reciban. A pesar de esto, el hechizo solo va a durar unos minutos, pero durante ese tiempo son virtualmente invencibles. Una de las desventajas de este hechizo es que cuando termine recibirán todo el daño acumulado en un instante. Aunque mientras Rill soporte, todo estará bien. La verdad es que este hechizo es bastante poderoso, ya me hacía falta una demostración como esta por parte de Rill. A mi parecer nombrándose en este momento como uno de los mejores support en el campo de batalla. Ya que sí, comparado con los demás, la ayuda de Rill es indispensable. Y con esto nos da una verdadera demostración de su increíble potencial. Ya que a pesar de que el hechizo pueda parecer muy roto en un principio, la verdad es que creo que cumple con las condiciones del enorme poder de Rill. Pero bueno, ahora sí, continuamos y como siempre Asta halaga a Rill por este increíble hechizo. La verdad es que me encanta la humildad de Asta que a pesar de que él es el más poderoso de todos actualmente, sigue festejando los logros de los demás. Además de que Rill confirma que la aparición de Asta era necesaria ya que no lo habría logrado antes de la explosión. Por lo que es gracias a él que puede lograr pintar el cuadro definitivo. De esta forma, Mellícula finalmente se da cuenta de lo peligroso que son los humanos y que individualmente son insignificantes, pero al unir fuerzas fueron capaces de llegar muy lejos. Repitiendo de esta manera, Mellícula una de sus frases icónicas diciendo los humanos son fascinantes. Y uno de los aspectos más resaltantes de Mellícula es que como lo mencioné, es un diablo superior que se está tomando en serio a los humanos. Cosa que Lilith y Namat no fueron capaces de comprender debido a que se sentían intocables. Pero al parecer Mellícula está mucho más consciente de todo y si van a derrotarla será cuando Mellícula use su máximo potencial, cosa que me agrada. Ya que las derrotas por exceso de confianza no me gustan mucho. Pero bueno, debido a la situación, Mellícula confirma que debido al pasatiempo de Vanica y ella lograron reunir una enorme cantidad de discípulos oscuros en sus experimentos. Además nos comenta que ella es capaz de controlar las almas de Asher Silva y Vanica además de su poder demoniaco. Por lo que en este momento será capaz de crear cadáveres vivientes de sangre y acero, más bien conocidos como zombies. De esta forma creando un ejército de muertos vivientes. La verdad es que este hechizo está espectacular y concuerda correctamente con las habilidades mostradas anteriormente por Vanica y cómo podía liderar a estos discípulos oscuros. Algo que puedo suponer aquí es que este ejército incluso tendrá habilidades regenerativas como lo tenían los apóstoles o al menos eso creo. Por otro lado también podemos observar que al parecer Mellícula sigue controlando el alma de Asher sabiendo que la utilizó para hacer presencia en el mundo humano. Por lo que la teoría de que Asher se encuentre atrapada en una especie de limbo o algo parecido creada por Mellícula cobra muchísima fuerza. Siendo de esta manera que tal vez podamos verla en un futuro apoyando a Noel de alguna manera. Pero bueno una vez terminado el hechizo de Mellícula vemos uno de los paneles más geniales de este episodio. Y es el choque de ejércitos creados por Mellícula y Rill. La verdad es que esto se ve espectacular y me encantaría verlo animado aunque no sé si Pierrot podría hacerlo bien. De igual manera también vemos el apoyo de Charlotte en la batalla para contener este tremendo hechizo. Por lo que muy probablemente Charlotte y Rill se encargarán de contener al ejército y obviamente Charlotte debe detener el mundo decadente. Ya que Asta nos confirma que al parecer se ha apresurado y que todavía siente dolor en el cuerpo por lo que no puede moverse a libertad. De esta forma vemos la reaparición de Undine agradeciéndole a Asta por salvar a Rolopechica. Y obviamente la vemos que está libre de maldiciones al estar recubierta de rosas. Demostrándonos de esta forma que Charlotte la salvó. Pero en ese mismo momento vemos un comentario de Asta que no me gustó ya que dice que lo siente. Pero no puede hacer nada más en ese estado por lo que el resto depende de ellos. A ver esto me parece muy entendible debido a que Asta ya tuvo su pelea en asimilación. Y tienen que darle cierto tiempo de inutilidad para no quitarle el protagonismo a los demás. Creo que esto es bastante coherente. Aunque honestamente a mi me habría encantado ver una batalla conjunta de Asta y Noel. Y al parecer esto ya no podrá ser. De igual manera ahora si se viene uno de los momentos más geniales del episodio. Ya que Noel reacciona ante las palabras de Asta diciendo que como es posible que acaba de llegar. Y que claramente ella quería pelear junto a él. Pero a pesar de todo Noel sabe que Asta sigue siendo tan imprudente como siempre. Y que además esas palabras son suficientes para ella. Comentando que por el simple hecho de estar ahí el solo pensar en él le da fuerzas. Así es el poder del amor. Confirmando de esta forma que a pesar de que intentó negarlo por tanto tiempo. No puede creer que se esté dando cuenta en este momento. Declarando de esta forma que a ella realmente le gusta Asta. Dejándonos con una escena espectacular y mostrándonos la seguridad de Noel. Obviamente está haciendo esta declaración sin el más mínimo nerviosismo. Por lo que estamos de acuerdo en que Noel ha aceptado completamente sus sentimientos. Y está lista para luchar por el amor de Asta. Un aspecto que tiene gran significado. Ya que recordemos que en cierto momento se le preguntó a Noel que qué sentía por Asta. Y ella no había sabido responder a esta pregunta. Pero en este momento Noel finalmente comprende sus sentimientos. Y afirma que está enamorada de Asta. Por lo que muy probablemente la declaración esté bastante cerca. Ya sea terminando la pelea o posiblemente en un futuro cuando Asta esté muy herido. Noel decida decírselo directamente. Pero bueno a pesar de esta aclaración de sentimientos. Noel sabe que se encuentran en el campo de batalla. Y que ahora todo depende de ella para acabar con Mellícula. Por lo que utilizando el máximo esfuerzo y el poder del amor. Logra volver a activar el último estado sagrado. Dejándonos la frase final de acaba con el enemigo con todas tus fuerzas. Y terminando de esta forma el capítulo. Y bueno hay varios aspectos que analizar. En primera instancia el hechizo de Rill es impresionante. Y me pregunto si estará afectando a más miembros en el campo de batalla. Incluyendo a Noel y Gaya. Ya que muy posiblemente esta sea una de las razones por las que Gaya va a mantenerse con vida. Al menos durante el tiempo que el hechizo de Rill dure. Por otro lado también esta puede ser otra explicación por la cual Noel puede pelear nuevamente. Incluso es posible que la propia Undine haya recibido este beneficio. Ya que sabemos que también fue liberada de la maldición gracias a Charlotte. Por otro lado también surge la pregunta si Noel tendrá la capacidad de acabar definitivamente con Mellícula. Y bueno como sabemos Mellícula no se encuentra en su mejor forma. Pero a mi parecer todavía le queda mucho potencial como villana. Por lo que yo preferiría que en este momento Noel logre cortar el lazo entre Mellícula y el mundo humano. Y así regresarla al inframundo. Para que después tengamos una reaparición de su parte pero cuando se abra su puerta. Creo que eso sería lo ideal. A mi parecer en este punto debido a que no pudo asesinar ni a Mellícula ni a Rolopechica. La única alma que realmente la está atando al mundo humano es la de Asher. Por lo que se puede venir un momento bastante emotivo. De Noel despidiéndose de su madre para así regresar a Mellícula al inframundo. Creo que sería algo espectacular. Por otro lado al parecer el estado sagrado de Noel no va a durar mucho. Por lo que creo que hará uso también de su magia definitiva. Es decir una combinación de poderes para lanzar un hechizo a máxima potencia. Y ya sin el mundo en decadencia activado. Creo que Mellícula estará mucho más expuesta a los ataques. Y es posible que esta sea la clave para derrotarla. Pero si lamentablemente a como van las cosas. La llegada de Gordon se ve bastante complicada en este momento. Por lo que si él llega a enfrentar a Mellícula. A mi parecer será en un futuro. Si es que no terminan asesinándola en este momento. Y ahora si hemos terminado por la review de hoy. Espero les haya gustado. Así es el astel está más que confirmado en este momento. Aunque yo sigo creyendo que hasta prefiera su monja. Pero ya veremos cuál será su respuesta. Pero bueno me encantaría conocer sus opiniones y teorías en los comentarios. Y ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Cero Senpai. Carlos Guerrero, Joaquín, Jopper Coe, Carlos PB, DA13, Wishomaster, Brandt, Rodrigo Lescano, Bruno Hernández, Alejandro Castaneda y Beca. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.